En el Arboretum Nacional se implementan diferentes actividades recreativas y educativas para que los niños aprendan a proteger y conservar nuestros recursos naturales, pero además que reconozcan la importancia que tiene la naturaleza para los seres humanos. Aquí en el Arboretum Nacional les enseñamos las zonas ecológicas existentes en el país y los árboles que pueden estar en peligro de extinción, para que ellos tengan más o menos un conocimiento de cómo reforestar esos mismos árboles nativos del país. Además de la presentación de títeres, los niños ven algunos videos con mensajes ambientales. Hay una historia del abuelo El Cedro, por ejemplo, que es de la especie del cedro real y tenemos ahorita una historia de mi viejo árbol, donde los niños puedan aprender a través de estos videos animados y que a ellos les queden en su mente cómo conservar los árboles. ¿Nosotros cómo debemos de cuidar la naturaleza? No cortarla y echarle agua cada día, porque si no le echamos agua se seca. ¿Por qué te gusta venir aquí a estos encuentros con los demás? Porque hablamos sobre la naturaleza y es muy bonito. Si no sembramos un palo, más bien todos los ríos se secarían y no beberíamos agua nosotros. Podemos morirnos de sed o si no de hambre por los palos, porque los palos nos dan fruto. Todos los sábados en el Arboretum Nacional se preparan temáticas y metodologías de enseñanza para los infantes que asisten de los distintos distritos de Managua. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.